¿Que no recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó, o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica? ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Y por qué tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos. Ya vieron que el presidente que compró el avión de Tajikistán, Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia este 23 de mayo del 2023. Hoy el presidente toca el desencuentro que tuvo con Germán Larrea de Grupo México. Hay que recordar que el presidente López Obrador expropió 120 kilómetros de vías férreas en el estado de Veracruz, temporalmente. Inmediatamente en las redes sociales hicieron un hashtag donde decía que Germán Larrea había declarado que deshacía el trato de la compra de Banamex porque no había seguridad jurídica, que no tenía caso porque al rato se lo podrían quitar nuevamente, según hizo esa declaración. Y es que muchos de la oposición decían que por fin sacó la cara el presidente, su verdadera cara, la de un dictador, donde expropía todo de la iniciativa privada. El presidente, ante este comentario, según de Germán Larrea, se frotó las manos. Dijo que no importaba porque iba a invitar a los ciudadanos mexicanos a una sociedad donde el Estado mexicano le iba a entrar con más del 50% para comprar Banamex y que muchos mexicanos pudieran comprar acciones, o sea, su cachito, como si fuera la lotería, para que tuvieran ganancias. Este era el plan B del presidente López Obrador. Pero también aclaró que siguen las conversaciones con Germán Larrea. Fue un intento de estabilizar la economía de México, diciendo que no había acción jurídica del Estado mexicano, que no había seguridad jurídica. Amigos y amigas, vamos a ir a toda esta información, hoy lo que pasó en la conferencia. Gracias, presidente. Y preguntarle finalmente si se rompió ya el diálogo con Germán Larrea, si hay algún tipo de conversación. Ayer incluso soltaron este rumor de que se iba a desistir de la compra de Banamex por el tema de la concesión ferroviaria. Yo hasta me había alegrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero primero vamos a contextualizar. No hay texto sin contexto. Bueno, a ver si... O sea, porque la gente no lo sabe. Es que en la tarde, como tenemos la diferencia con el Grupo México, porque estamos rescatando una parte de su concesión en el Istmo, que nosotros consideramos que es estratégico el Istmo, siempre se ha considerado una franja de seguridad nacional. Es cosa nada más de ver la historia. Entonces, tomamos esa decisión y hicieron todo un escándalo y se rasgaron las vestiduras y la expropiación y el atentado a la propiedad privada. Y ahora sí ya apareció la verdadera política. Le preguntaba yo a May, ayer, de lo del Tren Maya y en general, yo creo que debemos llevar en el gobierno como unas 500 expropiaciones que se hacen porque es un procedimiento que establece la ley. A veces, la mayoría de las veces son expropiaciones concertadas con el supuesto afectado, porque de esa manera se agiliza el trámite y se le paga lo que establece el avalú cuando se va a hacer una obra. Pero eso lo plantearon como si fuese un atentado a la propiedad privada. Bueno, ya expliqué ayer por qué razón fue que tomamos esta decisión y desde luego que se mantienen las pláticas, pero los que quieren el pleito, porque además piensan que eso les ayuda, es como esto que hemos estado tratando. No conocen al pueblo, les falta recoger los sentimientos del pueblo. Entonces piensan que eso perjudica, ¿no? No. Si la gente hasta nos ve moderados, porque imagínense lo que sucedió en el periodo neoliberal que saquearon al país imagínense que piensa un agente del Istmo de Matías Romero de ferrocarrileros acerca de que por primera vez en años se hace valer el derecho público cuando entregaron todo cuando remataron todo acabaron con los ferrocarrileros de pasajeros en un abrir y cerrar de ojos 24, 25 mil kilómetros de vías férreas que se habían hecho desde la época de Juárez y llegó Cedillo y con ese sí decretazo despojó al pueblo de sus bienes y se los entregó a dos empresas imagínense la tierra de de Metro Vallejo es allá pero estos que saben de la lucha ferrocarrilera que saben de Vallejo que saben del pueblo nada y encima se creen sabiondos porque no son humildes entonces ¿qué pasa ayer en la tarde? sale un Twitter ¿no lo pones? ¿lo ha de haber sacado López Dóriga o Ferriz de Conn o a ver ponlo así y lo reprodujeron todos nuestros adversarios todos los voceros y achichincles del bloque conservador pero van a ver lo que dice el Twitter que ya no iba a comprar este el Grupo México Banamex pues este según esto porque no hay seguridad jurídica en México mire se desiste de la compra de porque dijo no voy a pagar siete mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar ¿quién? esa frase no no ya después se supo que es una mentira pero yo hasta me alegre porque es bueno este si ya no lo va a comprar él pues hay la posibilidad de crear de crear una asociación público-privada ¿el gobierno le entraría a la compra de Banamex? sí porque de esos en el supuesto que fuese siete mil tienen que pagar como dos mil o un poco más de impuestos entonces ya quedan ¿qué? cinco y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo ¿saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos este banco al haber ganado como unos por ahí debe estar el dato y como lo están vendiendo es de los que menos ganó pero haber ganado como ocho o diez mil millones a ver si nos los mandan el dato pero ¿por qué sería importante? bueno porque se protege a los trabajadores del banco este es un banco como lo era mexicana de aviación que ahorita quiero hablar de eso Banco Nacional de México y en la privatización se lo llevaron a Citigroup a Estados Unidos se convirtió en un banco extranjero pero imagínense cuánto dinero dinero maneja el gobierno en los bancos debemos bueno el presupuesto es casi de ocho billones ocho billones nada más lo que se paga por el manejo por el manejo de las nóminas se paga por nómina maestros y a todos los servidores públicos principal cliente del gobierno o sea no hay pierde no estoy diciendo de que ya no quiso una empresa comprar el banco y este casi se acaba el mundo este no y pueden desde luego otros empresarios adquirirlo pero además no es cierto fue una volada pero todo con el propósito ¿no? de generar miedo incertidumbre y se sigue hablando con el grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo y también esta otra nada que que no que no este recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica y por qué podemos hacer eso porque tenemos finanzas públicas fuertes y por qué tenemos finanzas públicas fuertes porque no hay corrupción porque no se permite el robo porque no hay gastos superfluos ya vieron que el presidente que compró el avión de Tajiquistán Tajiquistán ya lo usó para ir a China en sí de lo que me perdí pero ya nos quitamos eso imagínense un avión de esas características hay un candidato de estos que hay como arroz los candidatos del bloque conservador uno dijo que sus primeras acciones iban a ser comprar un avión presidencial van muy bien o sea ahí la llevan voy precisamente al Istmo voy al Istmo porque vamos a supervisar los trabajos en las vías y vamos a ver el avance en puertos y en los polos de desarrollo ah sí es cierto es cierto a ver ponlo bueno ahí está ojalá a un tuit ¿a quién? a un tuit ahí y ya le toca al sur y responde no la quiero afectar porque está muy bien posicionada este va arriba este pues la vida pública tiene que ser cada vez más pública si le dice si le dice a una persona del sur si ya les toca pero trabajar o sea los mayas los zapotecos mixtecos no nunca han trabajado si los totonacas no han trabajado si ya les toca pero trabajar para empezar dejen de votar por puro grillo sin que hacer ya no hay que este estar en la maca en respuesta a la elite sí pero el sur también se necesita se necesita inversión de esa magnitud ya nos toca fue lo que dijo tan fácil que que era a ver si la ponemos al rato la de cerrat el sur también existe y a ella contesta las empresas deben tener libertad de elegir donde invierten el presidente es un estorbo para la iniciativa privada en lugar de condicionar las inversiones debería dar certeza jurídica y seguridad el norte de méxico es nuestro motor de desarrollo bienvenido el homos ese es o sea que los del sur tenemos que trabajar porque no trabajamos amigos y amigas con esto me despido ya saben si te gustó la información si te gustó el video suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y lo más importante comparte el video porque eso ayuda mucho para que así el pueblo de méxico esté bien informado nos vemos en el próximo video